En este desafío lo que tenemos que hacer es pasar por estos puentes de colores Estaré dejando un mapa de donde están ubicados todos los puentes que podemos pasar por ellos Y lo que tenemos que hacer es pasar en una barca, en un bote, como quieran decir Por debajo de aquí, de este puente, en esta ocasión no pude encontrar un botecillo Pero si encuentran uno, pues ahí deben de agarrarlo y pasar por estos puentes debajo de ellos